No hace falta saber física o biología para bucear, pero conocer los principios físicos que determinan la flotabilidad, las diferencias de presión o volumen o el intercambio de gases y los efectos fisiológicos que estas condiciones producen en nuestro organismo, aparte de ser muy interesante, puede hacer tu práctica más segura. Este vídeo lo voy a estructurar en cuatro bloques. Hablaremos primero de flotabilidad, después de los cambios de presión y cómo esto afecta a los volúmenes de cavidades internas y de los mecanismos de ecualización que debemos hacer para evitar varotraumatismos, veremos después cómo respiramos, cómo hacemos para respirar bajo el agua y acabaremos con el intercambio de gases en nuestros pulmones y sobre todo cómo estos gases que respiramos de manera habitual se convierten en tóxicos en determinadas condiciones de buceo. Vayamos entonces a la flotabilidad que es el concepto más sencillo. Según el principio de Arquímedes, todo objeto o sujeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje que va a ser igual al peso del fluido desplazado por ese sujeto. Aquí lo he puesto obviamente muy exagerado. Si este es el volumen de agua que desplazas al sumergirte, el peso de este volumen es igual a esa fuerza de empuje que determina nuestra flotabilidad y esta fuerza tiene su contraria que es la debida al peso, en este caso del buceador, esa fuerza de la gravedad que nos atrae hacia la tierra. Si te sumerges en el agua y no nadas, pues te vas a ir al fondo, en este caso el peso sería mayor que la fuerza de empuje y decimos que tenemos flotabilidad negativa. Vale, flotabilidad negativa, nos vamos al fondo. Sin embargo, cuando esa fuerza de empuje es mayor al peso, vamos a flotar, vamos a tener flotabilidad positiva. ¿Cómo conseguimos esto? Pues aumentando nuestro volumen y no significativamente el peso cuando te metes en el agua con un flotador. En el caso del buceo, con el chaleco. Cuando nos tiramos desde el barco o cuando accedemos desde la playa, hinchamos nuestro chaleco para aumentar el volumen, que no el peso y por tanto, que sea esta fuerza de flotabilidad, este empuje el que gane. Para sumergirte lo primero que hacemos es vaciar el chaleco, minimizar de nuevo ese volumen para empezar a sumergirnos. En el buceo, en el equipo de buceo, hay algunos otros elementos que influyen en la flotabilidad. Uno es el tanque o botella que está lleno de aire que es necesario para respirar. Este, de nuevo, está aumentando nuestro volumen. Y por otro lado está el traje de neopreno. En la gran mayoría de los sitios donde vamos a bucear, vamos a necesitar un traje de buceo por la sencilla razón de que en el agua el calor corporal se conduce mucho más rápido que en el aire. Entonces, para evitar las hipotermias, teniendo en cuenta que además, a medida que aumenta la profundidad, disminuye la temperatura, pues para evitar esta hipotermia vamos a llevar un traje de neopreno. Y ese traje de neopreno retiene burbujitas de aire, microburbujas, que va a hacer también que aumente nuestro volumen y por tanto nuestra flotabilidad. ¿Qué se hace en el buceo entonces para poder sumergirnos correctamente? Pues vamos a incrementar nuestro peso poniéndonos un lastre. Se suele llevar un cinturón con algunos pesos o se meten los pesos en el chaleco. Y de esa manera, contra lo estamos sobre todo, la flotabilidad ejercida por el traje o por el tanque. Una vez que estamos sumergidos, va a ser hinchando y vaciando el chaleco, como controlamos la flotabilidad. Si queremos ascender lo hinchamos y si queremos descender lo vaciamos. Y un buceador experimentado además lo va a hacer con sus propios pulmones. Inhalando y exhalando cambia ese volumen y por tanto controla la flotabilidad. Pero llegados a este punto es importante introducir otro concepto, que es el efecto de la presión. A nivel del mar, un objeto o sujeto es sometido a la presión atmosférica, que no es otra cosa que el peso del aire atmosférico, del aire que nos rodea. A nivel del mar, esta presión atmosférica es igual a una atmósfera. Una vez que nos sumergimos, según Pascal, la presión atmosférica se transmite de forma uniforme en un sujeto sumergido en un fluido a temperatura constante. Por lo tanto, aquí seguimos teniendo una atmósfera de presión atmosférica. ¿Qué sucede? Que aquí debemos sumar además la presión de ese agua que está sobre nosotros, a la que vamos a llamar presión hidrostática. La presión hidrostática, como digo, es el peso que ejerce el agua que hay sobre nosotros. Se calcula que aproximadamente a los 10 metros de profundidad, esta presión hidrostática sería igual a una atmósfera. Así que sumamos la presión hidrostática con la presión atmosférica, a 10 metros de profundidad estamos sometidos a 2 atmósferas de presión, el doble que cuando estamos en superficie. ¿Qué efecto va a tener esta presión sobre nuestro organismo? Pues eso depende de si hablamos de cavidades aéreas o cavidades rellenas de líquido. ¿Por qué? Pues por la naturaleza compresible del gas frente a la naturaleza incompresible del agua. De manera que los tejidos blandos como el músculo o la piel o los vasos sanguíneos u otras cavidades con otros líquidos corporales no van a verse afectados significativamente por este aumento de presión, puesto que estos fluidos, como digo, prácticamente no se comprimen. Sin embargo, el gas sí, las cavidades aéreas como son los pulmones, los senos paranasales y los oídos que están rellenos de aire, sí que van a verse afectados por este cambio de presión. ¿De qué manera? Bueno, pues aquí introduzco otra ley física que es la de Boyle-Mariot que lo que nos dice es que el volumen de un gas sumergido en un fluido es inversamente proporcional a la presión que ejerce ese gas. Dicho de otra manera, a medida que aumenta la presión se reduce el volumen. Si lo vemos aquí, a 10 metros en el que tenemos una presión de 2 atmósferas, el volumen se reduciría a la mitad. Si tuviéramos una botella con aire, pues se reduce su volumen a la mitad. Si nos vamos a los 20 metros, por lo tanto, en el que vamos a tener 3 atmósferas de presión, el volumen se reduce un tercio. Como os estaréis imaginando, si me sumerjo a 30 metros, que estoy a 4 atmósferas, el volumen se reduce un cuarto. Y como os estaba diciendo, esto va a ser importante tenerlo en cuenta en esas cavidades corporales rellenas de aire. Probablemente, incluso antes de bucear, al sumergirte en una piscina y jugar a intentar tocar el fondo en el lado más profundo de la piscina, hayáis sentido una molestia en el oído alguna vez. Esto es así porque cuando te sumerges, ese aumento de presión va a impactar contra el tímpano, que es la membrana que separa el oído externo del oído medio. Y el oído medio está relleno de aire, por lo tanto, se está reduciendo su volumen. Esto tiraría del tímpano y podría dañarlo, podría provocarnos un barotraumatismo. Entonces, para evitar esto, hacemos lo que se conoce como maniobra de balsalva, que no es otra cosa que taparte la nariz e intentar expulsar aire, soplar por la nariz. Esto lo que hace es abrir un tubo, un conducto, que es la trompa de eustaquio, que conecta la nariz, la garganta, con el oído medio. Entonces, lo que hace es introducir aire en el oído medio. Al introducir aire, aumenta la presión y se iguala con la presión ambiental que tengamos en función de la profundidad. Al igualar las presiones, el tímpano ya no sufriría ningún riesgo. Esto también se puede hacer a veces con la nariz tapada, tragando saliva. Y a este mecanismo, como os digo, se le llama ecualización. Y como os decía, otras de las cavidades corporales rellenas de aire son los pulmones, a los que también les afectaría esta ley. Entonces, llegados a este punto, vamos a ver cómo respiramos bajo el agua, que es un pequeño detalle bastante importante. Un buceador va a necesitar llevar el aire en una botella o tanque, que es una botella de aire comprimido. ¿Por qué tenemos que comprimir el aire? Bueno, creo que es bastante obvio, pero es por cuestiones de espacio. Nosotros, en una respiración pausada, tranquila, estamos intercambiando con el aire 500 mililitros en cada respiración. Y hacemos unas 12 respiraciones por minuto. Es decir, 6 litros de aire que estamos intercambiando con la atmósfera por minuto. Si yo buceo con una botella, por ejemplo, de 12 litros, que es la que yo suelo utilizar, pues tendría para 2 minutos de aire. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, comprimir el aire para meter más moléculas de gas en menos espacio. Y lo vamos a comprimir entre los 150, 300, voy a poner de media 200 bar. Claro, al tener aire comprimido, ahora tenemos un problema más añadido al que ya teníamos con el cambio de volumen del pulmón, y es que tenemos que evitar que ese aumento de presión dañe los pulmones. Entonces, el gran invento del buceo recreativo, el que ha permitido que buceemos de forma autónoma y no enganchados a una manguera que nos conecte con el exterior, es el regulador. El regulador tiene dos partes. Tiene una primera etapa, que lo que hace es pasar esta presión tan elevada a una presión intermedia para que no nos dañe, entre 8 o 10 bar. Y está conectada con la botella. Y luego se está conectado con la segunda etapa, que es la que lleva el buceador en la boca, no es la que nos suministra el aire, y lo importante es que lo suministra a demanda. Es decir, va a detectar la acción de la inhalación del buceador y nos va a poner aire, y lo va a meter a la presión ambiental, a la presión a la que estemos en función de la profundidad, para así llenar fácilmente los pulmones. Esta segunda etapa tiene una especie de diafragma o membrana que va a detectar los cambios de presión, como os digo, en la inhalación. Recordad que cuando inhalamos, lo que hacemos es bajar el diafragma y abrir los músculos intercostales para agrandar la caja torácica y llevar esto a una presión negativa. Esa presión negativa, digamos, que es la que va a ser detectada por esta membrana que va a abrirse y va a introducir el aire a la presión ambiental. De esa manera, hinchamos fácilmente nuestros pulmones. Para la exhalación, que lo que hacemos es presión positiva, la membrana lo que va a hacer es detectarlo y va a abrir esta segunda etapa y va a permitir la salida de las burbujitas características en todo buceador. Cosas relacionadas con esto de la respiración que son importantes recordar. Una, es importante que el buceador no contenga la respiración, sobre todo cuando está ascendiendo. Fijaos que si cogemos aire, llenamos los pulmones y por lo que sea, que no sé por qué motivo, pero imaginaos que decidimos contener la respiración, estamos ascendiendo. Claro, al ascender, como baja la presión, sube el volumen, entonces subiría el volumen de los pulmones y podríamos dañar los pulmones. Así que, aunque no tiene mucho sentido, no podemos contener la respiración. Otro dato interesante es que, a medida que nos sumergimos, la densidad del aire que respiramos está aumentando, porque, claro, como aumenta la presión, disminuye el volumen, estamos compactando esas moléculas. El aire se hace más denso y es más difícil respirar, aunque casi no seamos conscientes de ello. Entonces, esto hace que, a mayor profundidad, estemos gastando, consumiendo más aire, porque necesitamos más actividad física de nuestra musculatura para hacer ese proceso de respiración. Es por el mismo motivo por el que te dicen que no aletes muy fuerte, que no intentes nadar, que vayas tranquilo, que hagas respiraciones profundas y tranquilas, relajadas, para no hacer demasiado actividad física y mantener nuestro aire durante más tiempo. Claro, aquí estáis pensando, la limitación del buceo es la cantidad de aire que consumimos, la cantidad de aire que hay en la botella. Es verdad, eso es una limitación, pero yo diría que no es la más importante. Entonces, ahora vamos ya al último bloque del vídeo en la que voy a hablaros de cómo se da el intercambio de gases de manera normal, cómo ese intercambio de gases se ve alterado en las circunstancias, en el contexto del buceo y por qué de repente pueden ser tóxicos, porque ese es el verdadero limitante. Antes de eso, rápidamente este dibujo para que lo entendáis. Esto representa un pulmón y un capilar pulmonar. Esto serían las vías aéreas, el interior de un alveolo, el pequeño espacio que separa ese alveolo del capilar pulmonar. Y esto es, pues podemos llamar que esto es la membrana respiratoria en la que se va a dar el intercambio de gases. ¿Qué gases? Bueno, la atmósfera, el aire que respiramos es una mezcla de gases. Según Dalton, cada uno de esos gases va a ejercer una presión parcial sobre la totalidad. Y esa presión parcial depende de la proporción en la que se encuentra cada uno de esos gases en la mezcla. La atmósfera, donde tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, veis que ahora cambio de unidades, ya no es atmósfera, son milímetros de mercurio y esta es la presión atmosférica a nivel del mar. Está compuesta un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y luego hay un 1% de otros gases en los que destaca el argol, que nos da un poco igual porque es un gas noble y no tiene efecto. Vale, como estos son los porcentajes de gases de la atmósfera, si lo pasamos a presiones parciales, pues decimos que del oxígeno tenemos en torno a 160 milímetros de mercurio y de nitrógeno tenemos como unos 593, creo. Estos gases van a llegar a los alveolos, pero su composición se modifica ligeramente. Por un lado, porque las vías aéreas están aportando vapor de agua para calentar, para temperar, para humedificar el aire y después, porque cuando llegan a los alveolos se encuentran con cierta cantidad de aire que no expulsamos. Los pulmones no se vacían completamente nunca y además, si no hacemos exhalaciones forzadas, pues menos. Con lo cual, aquí tenemos una cierta cantidad de aire que se va a mezclar con este aire limpio que acabamos de introducir. Y este aire que ya estaba aquí, claro, ya había hecho el intercambio de gases, ya había recibido CO2 del metabolismo celular. El CO2 no hay prácticamente la atmósfera, lo aportamos nosotros por el metabolismo de nuestras células y ya le habíamos quitado oxígeno. Así que todo esto se mezcla con el aire que ya estaba, como os digo, y nos va a quedar al final unas presiones parciales como de 104 de oxígeno, milímetros de mercurio, y en torno a unos 560 más o menos de nitrógeno. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque en función de estas presiones parciales se va a dar la difusión. Entonces, por un lado, Henry nos dijo que todo gas en contacto con un fluido, con una interfase aire-líquido, va a hacer que ese gas se introduzca en el fluido. Aquí, aunque he pintado las células directamente, la realidad es que tenemos una capita de agua rodeando estas células albedolares, porque nuestras células vivas nunca pueden estar en contacto directo con el aire que se moriría. Entonces, como dice Henry, este gas va a difundir, va a entrar en este agua, va a pasar a la célula alveolar, de ahí al intersticio, del intersticio a la célula endotelial y así hasta llegar al plasma. Por otro lado, según Graham, la velocidad de difusión de dos gases presentes en una mezcla va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Dicho de otra forma más sencilla, los gases más ligeros van a difundir a mayor velocidad. En este caso, el más ligero por su peso molecular es el nitrógeno. Así que el nitrógeno va a difundir ligeramente más rápido que el oxígeno. Para terminar con estos físicos que nos hablan del intercambio de gases, Fick nos dice además que esta difusión de los gases va a depender por un lado del área de difusión, cuanto más membrana pues más fácil la difusión de la diferencia de presión y va a ser inversamente proporcional o sea, va a ir en contra el grosor de la membrana. Bueno, todo esto lo vamos a resumir en esta formulita rápida que nos dice que la difusión es igual. Se va a dar gracias a la diferencia de presión entre ambos espacios multiplicado por el área, la superficie, por un coeficiente de solubilidad y dividido por el grosor o distancia y el peso molecular de estos gases. Este coeficiente de solubilidad que acabo de añadir también es importante puesto que ambos gases son menos solubles en líquido que en aire y de los dos el menos soluble es el nitrógeno. Fijaos que no es lo mismo el concepto de difusión que de solubilidad. Aquí ya estoy en un medio acuático, aquí estoy en el plasma y aquí estamos en el aire. Entonces, la diferencia de presión es lo que hace que difunda el gas puesto que hay más presión en el aire que en el plasma por ejemplo en el caso del oxígeno la sangre viene con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio porque el oxígeno ya ha sido utilizado por el organismo entonces llegamos aquí con menos cantidad así que la difusión va en este sentido a favor del gradiente de presión perdón de presión ¿qué sucede? la difusión se va a dar hasta que se igualen las presiones parciales que eso no quiere decir que se igualen las concentraciones es decir yo voy a alcanzar aquí una presión de 104 habiendo menos cantidad de moléculas de oxígeno que lo que había aquí ¿por qué? porque es menos soluble y eso también pasa con el nitrógeno bueno porque os cuento todo este rollo y de hecho mis alumnos estarán pensando ¿por qué nos habla ahora del nitrógeno? si cuando estudiamos la fisiología respiratoria nunca hablamos del nitrógeno bueno si no hablamos del nitrógeno es porque el nitrógeno es un gas inerte es casi como un gas noble no es noble porque no está en la misma columna de los gases nobles en la tabla periódica pero se comporta igual porque no interviene ninguna reacción biológica en las células gracias a su estabilidad a su triple enlace no va a participar en ninguna reacción química como os digo por eso no hablamos de él claro ¿y por qué ahora sí? ¿por qué ahora sí? porque fijaos ahora estamos a mayor presión al aumentar la presión yo todas estas presiones que os he puesto aquí si por ejemplo estoy a 30 metros lo tengo que multiplicar por 4 ya no tengo 104 de presión de oxígeno ya tengo 400 y pico y lo mismo con el nitrógeno y puesto que la difusión de los gases se va a dar por esa diferencia de presión va a haber una mayor difusión estamos aumentando ahora la cantidad de oxígeno y de nitrógeno que entra en nuestra sangre y a pesar de que es poco soluble como vamos a aumentar esa presión estamos aumentando la cantidad entonces vamos por partes vamos con el nitrógeno porque las enfermedades más conocidas en el buceo son la narcosis del nitrógeno y la enfermedad la descompresión la narcosis del nitrógeno como indica su nombre narcosis hace síntomas o tiene efectos similares a una borrachera por alcohol o algunas drogas se cree que lo que hace el nitrógeno es introducirse en la bicapa lipídica e interferir en la función de las membranas celulares entonces células especialmente sensibles por su función de membrana como son las neuronas van a haberse afectado la transmisión del impulso nervioso y de ahí a la sinapsis también parece que puede alterar la función de los receptores colinérgicos así que tiene un efecto como de deprivación de inactivación del sistema nervioso los síntomas que se detectan es que a partir de los 35 40 metros vamos a empezar a sentirnos como con euforia alegría si seguimos sumergiéndonos para 50 y tantos metros lo que se va a sentir es una desorientación somnolencia falta de memoria incapacidad ya para la toma de decisiones y a mayor profundidad podríamos tener aumento de pesadez inactivación de los músculos y si seguimos aún así aumentando la profundidad llegaríamos a perder el conocimiento entonces la narcosis del nitrógeno es grave por ese efecto que tiene sobre la toma de decisiones en un deporte en el que tienes que estar muy atento a muchas cosas la enfermedad de descompresión tiene que ver con la formación de micro burbujas al hacer el ascensos si hacemos el ascenso demasiado deprisa al disminuir la presión aumentamos el volumen entonces estos gases que están disueltos en sangre están disueltos en el plasma podrían al empezar a ascender formar burbujas de aire y esas burbujas si son extravasculares pues van a tener un efecto porque están comprimiendo células células del sistema nervioso células de los músculos de los tendones y pueden ser dañinas y molestas y si son micro burbujas intravasculares y están en los vasos sanguíneos van a hacer el mismo efecto que un trombo esto se llamaría aereoembolismo es decir van a dificultad o a impedir el riego sanguíneo en determinadas zonas provocando isquemia de esos tejidos esto sería particularmente grave si esa burbuja lleva a zonas como el cerebro o incluso a los pulmones de hecho un 2% de enfermedad descompresiva puede acabar en asfixia si la burbuja ha llegado a la circulación pulmonar y inhibe el intercambio de gases esto es así como os decía porque ha aumentado la cantidad del gas disuelto y porque necesitamos un tiempo para expulsarlo fijaos que claro deberíamos dedicar el mismo tiempo a la salida que a la inmersión que a la bajada y al tiempo que hayamos estado en esa profundidad para que se dé el efecto contrario el efecto de llevar toda esta sangre a los pulmones y que el gas vaya saliendo el nitrógeno es particularmente más soluble en la grasa en el tejido graso que en el tejido acuoso entonces si ella ha alcanzado nuestro tejido adiposo pues vamos a necesitar como os digo más tiempo para soltarlo entonces por este motivo para evitar la narcosis y sobre todo para evitar esas burbujas en el buceo bueno nos daban unas tablas hoy en día ya todo el mundo utiliza relojes con ordenador para este control pero lo que nos decían estas tablas de seguridad es en función de los metros a los que nos sumergíamos el tiempo que podíamos estar sin necesitar parada de descompresión descompresión vale entonces requerir parada de descompresión implica que si te has pasado del tiempo recomendado a 30 metros pues vas a tener que subir a 25 a 20 metros y estar obligatoriamente un tiempo necesario para que vaya difundiendo ese nitrógeno sin formar burbujas entonces lo óptimo es que estemos a cada profundidad un tiempo que sea menor al tiempo que va a implicar necesitar una parada de descompresión vale entonces hay que seguir esas recomendaciones y aún así hagas la inmersión que hagas es muy recomendable que cuando lleguemos a los 5 metros de profundidad estemos 3 minutos parados de nuevo para que el nitrógeno vaya difundiendo que no se formen burbujas y que no tengamos ninguna de las dos patologías que os comentaba y más aún cuando salimos del agua también las tablas o el ordenador te va a decir en función del tiempo total de tu inmersión y el tiempo que hayas estado a cada profundidad cuánto tiempo debes dejar pasar hasta la siguiente inmersión porque es importante que nos metamos al agua libres de nitrógeno para no incrementar este efecto narcótico una vez fuera del agua incluso habiendo hecho la parada de seguridad tienes que estar muy atento a tus síntomas si sientes dolores articulares musculares podría ser indicio de que hay alguna burbuja comprimiendo estos tejidos entonces poner recomendable acudir al centro de buceo acudir al médico y en una situación muy extrema tendrías que ser sometido a una cámara hiperbárica para aumentar de nuevo la presión y dar tiempo a que saliesen esas burbujas de nitrógeno si lo que sientes es una ligera molestia malestar o sensación así pues como de una pequeña borrachera quizá tienes que aumentar el tiempo en el que haces la siguiente inmersión esto en cuanto al nitrógeno pero ojo que el oxígeno que es el oxígeno que nos da la vida que es importante para nuestras relaciones metabólicas puede ser tóxico en este contexto del buceo de nuevo el oxígeno hemos incrementado también su presión así que va a difundir más cantidad de oxígeno al plasma la mayoría de nuestro oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina que lo lleva hasta los tejidos entonces la hemoglobina está amortiguando ese posible exceso de oxígeno pero parte una pequeña cantidad de oxígeno de manera normal viaja disuelto en plasma ahora al haber aumentado mucho la cantidad de oxígeno se ha incrementado esa cantidad de oxígeno disuelto en plasma puesto que la hemoglobina ya está saturada en condiciones de atmósfera normal el oxígeno se va a disociar en radicales libres como el peróxido de hidrógeno o radicales hidroxilo y aunque nosotros tenemos enzimas que intentan amortiguar este efecto como la peróxido dismutasa la catalasa o la peroxidasa si incrementamos este número de radicales libres las enzimas no van a poder asumirlo de manera que esas radicales libres van a oxidar algunas moléculas de nuevo especialmente sensibles los lípidos de las mananas celulares y entonces de nuevo el sistema nervioso pero también van a oxidar enzimas del metabolismo celular por lo tanto la toxicidad del oxígeno es otro de nuestros limitantes a tener en cuenta para el buceo a altas profundidades ¿es posible superar estos límites? bueno pues sí que lo es con unas botellas con unas cantidades de oxígeno de nitrógeno modificadas alteradas en determinadas circunstancias técnicas en las que ahora en este vídeo no vamos a entrar bueno y eso es todo lo que quería contaros si esto os ha gustado espero que le deis al like y que me sigáis en mi canal y que me sigáis en mi canal